Todo es un misterio, poberoso y místico Cuando vuela el alma y encuentro tu destino Llegado a aquel camino que acaba siempre pensando en ti Todo se hace nuevo, es contáneo y único Y es mayor el sueño Después de haber tenido tus brazos y los míos Tocándonos la piel y sentir Si alguna vez encontré, sin precisar ocasión En otra vida tal vez, o en otro mundo mejor Lo sentiré tan bien, puede ayudar este amor Pues nos acerca el misterio De haberme amado tú y yo Tú y yo Todo se hace nuevo Espontáneo y único Y es mayor el sueño Después de haber tenido tus brazos y los míos Tocándonos la piel y sentir Que alguna vez encontré, sin precisar ocasión En otra vida tal vez, o en otro mundo mejor Lo sentiré tan bien, puede ayudar este amor Pues nos acerca el misterio De haberme amado tú y yo 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 Soy mi tonto Yo soy místico Alguien se va a curar el calazo partido Que se va a tapar cuando yo tenga frío ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Un sol misterioso, poderoso y místico Si alguna vez de amor piensas en mí Quiero que estés conmigo, seré lo más que en mí No es un misterioso, poderoso y místico Ahí no te hagan la misteriosa conmigo ¿Tú sabes qué no puedes ser? Oye, moreno, linda, ya lo tengo, lo que haré Un sol misterioso, poderoso y místico Pero si alguna vez de amor piensas en mí Quiero que estés conmigo, seremos más que en mí Ahí nada más Eso, la salsa Esto es Salsa y Limba Se formó el rumbón Pero si alguna vez de amor piensas en mí Sin nada menos Esto es Salsa yizing Gracias.